¿No creen que es lo mejor? Sí, es una buena sudadita. ¿Cuándo acabará de trabajar ese Johnny? ¿Es alivianado? Sí, es buena bestia. Y fue lindo ver a Mavis riendo y coqueteando con él. ¿Quién coquetea con quién? Miren, Mavis jamás podría estar con un tipejo de su clase. ¿Qué dices? ¿De su clase? ¿Dices que nuestra clase no es suficiente para ti, señor noble? No, 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 Frank, no dije... Hablo de que a ella no podría gustarle a una persona con el... ...pelo rojo y rizado. ¿Qué tienes contra el pelo rojo y rizado? ¿Y eso a quién que te afecta? ¡Yo lo tengo rojo y rizado! ¡Y yo cómo iba a saber eso!